Alameda de Cervera se prepara para las fiestas en honor a San Lorenzo y ha convocado de nuevo el concurso de pintura al aire libre Gran Prior que se celebrará el sábado 3 de agosto en la pedanía. Recogiendo las ideas de otros años esta edición es libre siempre que se plasmen sitios representativos de Alameda de Cervera incluso serán válidos interiores de viviendas. Tamaños y técnica también son libres como lo son la opción de hacerlo en lienzos, tablilla o miniatura. Los participantes deberán sellar el sábado 3 de agosto en el salón de actos. En ningún caso se sellará una superficie ya pintada o parcialmente pintada. Las obras finalizadas deberán entregarse a las 7 de la tarde del mismo día. Tras la entrega de premios el público asistente puede comprar la obra no premiada. Las posibles ubicaciones disponibles para los artistas son el puente del Gran Prior, el puente Vado Lancero, el castillo de Cervera conocido como la Casa Grande, Villa Centenos, la cooperativa, la parroquia de San Lorenzo u otros entornos y campos de la pedanía.